Ya tenemos las primeras imágenes de Dragon Ball Xenoverse 2 Lite y el modo foto Quiero mandarle un abrazo gigantesco y un saludo a Braulio Que fue la persona que más gastó pavos con mi código en la tienda de Fortnite del día de ayer Usa mi código en la tienda de Fortnite y gánate un saludo en mi próximo video Solo tienes que dar click donde dice tienda de objetos Luego dar click en apoya a un creador Luego colocar mi código MrWolfSergio2 como aparece en pantalla Darle a aceptar y comprar algo Tómale captura y mándamelo por Twitter así como la imagen que te dejo en pantalla Y no importa si ya te mandé saludos vuelve a utilizar mi código Mándame captura y yo te mando saludos en mi próximo video Como es video corto el resto de los saludos está al final del video Te recomiendo suscribirte porque se viene mucho contenido Y sobre todo guías para las personas que van a comenzar con Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Suscríbete y activa la campanita ¿Escuchaste bien? Las primeras imágenes de Dragon Ball Xenoverse 2 Lite ya están disponibles Gracias a la revista V-Jumps donde tendrás la oportunidad de jugar los primeros 5 capítulos del modo historia Dando conclusión en la batalla de Goku Super Saiyajin contra Freezer Tendrás la posibilidad de jugar con personas que ya tienen el juego completo en distintos modos Es muy importante que sepas que lo más probable es que vas a necesitar Playstation Plus O Xbox Cold Porque el juego solo estará disponible de momento para Playstation y para Xbox Podrás jugar tanto misiones secundarias como raids Incluso combates en línea También tendrás la posibilidad de jugar el modo héroes de coliseo al completo Tanto el modo historia como combates en línea Y también podrás utilizar el modo foto que estará disponible desde el momento en que se pueda descargar Dragon Ball Xenoverse 2 Lite el 20 de marzo Faltan menos de 2 días Y hablando del modo foto se han mostrado nuevas imágenes del modo foto Las cuales nos dejan ver que hay una gran cantidad de efectos Y también de imágenes que podemos utilizar en este nuevo modo La verdad me parece algo muy interesante para personas como yo que hacemos videos Ya que nos ayudarán con las miniaturas y demás cosas Pero para las personas que no hacen miniaturas para sus videos Puede que pase un poco desapercibido Quizá lo utilicen un par de veces Pero era necesario hacer esto de verdad Creo que había cosas más importantes que hacer antes que un modo foto Sin embargo está muy bien hecho Al menos a mí me parece que sí tiene muy buenos efectos Y por lo menos para hacer imágenes buenas de Xenoverse 2 va a funcionar bien Por último tenemos las primeras imágenes del nuevo personaje de Dragon Ball Fighters Que es Goku pequeño de la saga GT Tendrá la posibilidad de usar distintos ataques como el Super Kamehameha Atacar con el Báculo Sagrado o incluso hacer la Genki Dama Habrá que ver cómo luce este personaje ya en el juego Gracias a todas aquellas personas que apoyan el canal De verdad lo aprecio mucho A todos los que utilizan mi código en la tienda de Fortnite Los que donan en el Super Chat cuando estoy en vivo O los que son miembros del canal Muchas gracias En estos días voy a estar jugando en vivo Con las personas que más han apoyado Como Noob Noob te mando un abrazo amigo Que utilizaste mi código en la tienda de Fortnite Y gastaste muchísimo Un abrazo hermano que siempre estás ahí Y estoy seguro de que eres la persona que más ha apoyado Utilizando mi código en la tienda de Fortnite Saludos también a Samuel Gaming Que ayer también utilizó mi código en la tienda de Fortnite Muchas gracias hermano A Charlie888 Gracias por utilizar mi código en la tienda de Fortnite De verdad amigos Aprecio mucho que utilicen mi código en la tienda de Fortnite Les mando un abrazo Hasta la próxima Bye